¡Qué onda compas! Aquí nuevamente con los tutoriales Y en esta ocasión algo de lo más nuevo de Gavito Baguesteros junto con Nathanel Cano y Peso Pluma La canción Lucky Charles Hoy les traigo los acordes de esta canción Pero igual si quieren que suba el requinto completo con adornos Ya saben, dejen aquí su like, comenten y compartan También no se olviden suscribirse a mi canal Y seguir mi cuenta de Instagram y TikTok Bueno, sin más, vamos con los acordes Ok, rápidamente vamos con los acordes de esta canción Esta canción está muy sencilla en la progresión de acordes Ya que en toda la canción utilizamos los mismos acordes A excepción de una parte donde canta Peso Pluma Ahí agregamos un par de acordes más Pero ahorita lo checamos, ok Primero, tenemos el acorde de Re sostenido mayor, ok Re sostenido mayor, ok En esta posición, chequenlo En forma de bajo sexto Igual aquí Aquí Y cejilla en el 3, 2 y 1 Como gustan, ok Después tenemos un tono de sol menor, ok Aquí Con cejilla O también lo pueden colocar en esta posición Como 7, ok Sol menor 7 Como les comentaba en la parte de Peso Pluma Tenemos un par de acordes más Tenemos un par de acordes más Estos acordes solamente se utilizan para hacer una pasada, ok Aquí utilizamos el tono de Re mayor séptimo Después utilizamos un tono de Do Sostenido mayor séptimo Y después utilizamos un tono de Do mayor séptimo, ok Y esto Lo utilizamos solamente como pasada, ok Ahorita lo checamos Entonces La canción tiene un ritmo de 6 octavos Muy conocido actualmente Ok, chequenlo Ok Ajeo Dos Uno Ajeo Uno Ok En la canción nos quedaremos cuatro tiempos en el tono de Re Sostenido mayor Dos tiempos en el Sol menor 7 O Sol menor Como gusten Y dos tiempos En el tono de Fa Mayor séptimo Ok Chequenlo Ok Uno Dos Tres Cuatro Cambio Uno Dos Cambio Uno Dos Cambio Se repite, ok Después en la parte de peso pluma Lo que hacemos es Chequenlo Aquí lo que hacemos es solamente dar golpes Después Pam 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 Después Pam 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 Como les comenté Iniciamos aquí con un golpe en tono de re sostenido mayor Después en el re mayor séptimo Después uno más en el do sostenido mayor séptimo Después nos colocamos en el do mayor séptimo Y aquí hacemos una gramática De todos los acordes que les mostré Hasta el re mayor séptimo Ok, entonces ¿Ok? Y después Aquí lo que hacemos es Entrar al Sol menor Y lo mismo Y después lo mismo Solamente lo hacemos en la parte donde entra peso pluma ¿Ok? Y bueno, ojalá que este tutorial haya sido de su agrado Si fue así, ya saben, dejen aquí su like, comenten y comparten Y bueno, sin más, nos vemos en el próximo video ¡Saludos!